¿Sabes dónde puedo vender un proyecto de una web en inglés como Fiverr y cuánto crees que podría costar si quieres echarle un vistazo rápido? Me rindo, le he dedicado mucho esfuerzo y nada de recompensas. Es que el problema es que, a ver, se pueden vender, los proyectos se pueden vender en varios sitios. Hay un par de plataformas, que no me acuerdo cómo se llaman porque no me sale de memoria estos sitios, pero hay un par de plataformas que se dedican a vender nichos y cosas de esas. Lo malo que tienen estas plataformas es que si no tienen un negocio detrás, son muy fácilmente copiables. Si tú intentas vender un nicho ahí, lo que suelen hacer es que te lo copien. Si ven que es buena idea, te lo copian. Entonces, no te lo compran, sino que te salen 4 o 5 clones y es peor. Entonces, para vender nichos, lo que se suele hacer es venderlo en comunidades cerradas. Tú entras al Chorriclub o entras a algún grupo de Telegram por ahí y dices, quiero vender este proyecto. Es un nicho de afiliación y AdSense de un sector de noticias o de sector deportes o de sector juguetes. Juguetes a lo mejor es decir mucho, pero de sector entretenimiento. Entonces, tú dices un poco de qué sector es, cuántas visitas tienes orgánicas, cuántas palabras clave. Es decir, haces como información de la web sin decir cuál es la temática. Si tienes stocks o no, si es un negocio o no, todas esas cosas. Y tienes que decir y declarar cuánto gana la web al mes. Entonces, generalmente, lo que se hace para medir por cuánto se compran las webs, se suelen comprar por entre 12, bueno, incluso si es muy barato, 6, pero 6-12 de mínimo y 48 o así meses de beneficio. Entonces, si tu web gana 100 euros al mes, pues 4.800 sería lo máximo. Entonces, ¿en qué se diferencia si la web te la compran a lo mínimo o a lo máximo? En, ¿cómo se dice? En la tendencia que tenga. Si tú has hecho un nicho sobre los spinners, los spinners estos que giraban, pues a lo mejor has tenido muchísimas visitas y has ganado muchísimo dinero, pero cada vez ganas menos. Cada mes que pasa ganas menos. Porque, bueno, seguramente ahora ya no ganes nada. Si tienes un nicho de mascarilla, si has ganado una pasta durante la pandemia, pues ahora cada vez ganas menos, es normal, pues entonces te lo van a comprar por lo mínimo, si es que te lo compra alguien. Y sin embargo, si es lo contrario, si tenías un nicho que iba, como el que tengo yo, de generadores eléctricos, y resulta que nunca daba un duro, pero cada mes está dando más, porque la gente con la electricidad y con estas cosas está volviendo paranoica y está comprando más, pues a lo mejor viene alguien y dice, hostia, es que cada mes da un 10% más, así que yo calculo en dos años tal, tal, crecimiento, más los post que le ponga, vale, te lo puedo pagar a 36 meses, o a 24 meses, porque sé que le voy a sacar más beneficio, ¿vale? Es así un poco como se mide. Y he visto, yo cuando he visto en el sector la gente vendiéndolo, lo veía por esa vía, lo veía así, más o menos. Hablaban de esos números, de cosas muy baratas, muy baratas, que no están dando dinero, 6 meses de beneficio. Cosas muy buenas, que tienen mucho contenido, que están dando pasta, que puede crecer más todavía, que son webs en malas condiciones, que dan mucha pasta y que con un arreglo pueden dar el doble y tal, pues eso, 48, bueno, 24, 36, 48 veces, meses, lo que gana. Y nada, te recomiendo ir por privado, más que exponer tu web, para que no te la copien. Bueno, justo dices que la web es esa. Pero no gano nada con la web, tiene cero visitas, la vendería por el trabajo que le he dedicado. Claro, es que si tiene cero visitas, la web no vale nada, Snake. Es decir, ¿tú por cuánto comprarías un negocio? ¿Vale? Una papelería y vende el negocio y tú vas al negocio y le dices, estoy interesado en que me lo traspases, ¿cuánto me cobras? ¿Vale? Porque digamos que el alquiler lo vas a tener que pagar igual, pero tú quieres que te traspase el negocio de la papelería. Y imagínate que vas sin máquinas, o que las máquinas las cuentas aparte. Y él quiere un beneficio por traspasarte el negocio, por darte la marca, quiere un beneficio. Y te dice, bueno, pues yo te quiero cobrar 2000 euros, porque te pase esta historia. Y tú le dices, vale, pero ¿cuánto dinero te da esta papelería? No, me da cero. Vale, entonces yo podría crear una papelería nueva en este mismo sitio. Sí, pero es que le he dedicado muchas horas a mi papelería. ¿Y qué? ¿Qué más da que le hayas dedicado horas a tu papelería? Si da cero. Da lo mismo. Da lo mismo. Yo puedo dedicar 10.000 horas a pintar una piedra, que seguirá siendo una piedra. Si tú no le das valor, no vas a pagar por ella. Es así. Da igual lo que hayas gastado. Da absolutamente igual lo que hayas gastado en esa web. Da cero igual. Cero. Con mucho la puedes revender por piezas. ¿Vale? En plan, compras un negocio y vendes las piezas. Eso sí. Puedes encontrar a alguien que tenga una web del mismo tema y venderle el contenido. Tú lo desindexas y él lo indexa. Y le vendes cada texto de los tuyos por 2 euros o por 10 euros. Eso sí que lo puedes hacer. Pero vender una web por lo que has dedicado no se puede. No se puede. No sé cómo darle publicidad. Contrate a una persona para hacer spam. Sabes que el spam penaliza más que ayuda, ¿no? Depende. A lo mejor llamas spam a otra cosa. Vamos a responder otra pregunta, ¿vale? Espera, ¿no? Dice Baoki Young. Mejor que te lo copie uno del Chorriclub a un guiri de por ahí. Baoki, no se copia. No, y en el Chorriclub tampoco te lo copian porque no tienes que decir nunca la web. No digas nunca la web. Solamente cuando ya estás en negociaciones muy serias que la persona ya dice, ¡Buah! Los números son muy buenos. Ya si quieres enseñarme la web, ya te la voy a comprar fijo. Entonces sí, le enseñas la web. Pero si no enseñas la web a nadie antes de que esté decidido a comprarla porque puede copiártela. Puede decir, ¡Ah, pues no! Vista la web es una mierda. O vista la web me esperaba otra cosa. No. Tienes que decidir comprarla por los números, no por la web. Y la web ya si eso la rehaces. ¡Gracias!